Es parte de la fe, agradecer. Es interesante leer astrólogos, pero científicos, con respecto al eclipse de la noche, ¿no? En que se debe agradecer lo que se entiende. Nunca se agradece el hecho de tener una casa, tener alimento, saber que hay alguien que te espera, una ducha, un agua fría, tío, lo que quieras, ¿no? Un refrigerador, o sea, cosas que no solemos tomar en cuenta para agradecer, pero las tenemos. ¿Y qué pasaría? Que Dios no lo quiera, que hay un episodio de esos nefastos y cerramos todas esas cosas. Dios, ¿cómo nos envidia? Recién diríamos, ay, pero qué importante el refrigerador. Lo que le está pasando, quizás tú vives de la zona de conflicto, ¿o no? Más arriba. Más arriba. Más arriba. Claro. O sea, tu zona no está declarada en emergencia. Todas las zonas están declaradas. ¿Todos? ¿Sanfalo y obligados? Todos, Sanfalo y obligados. Y de la entrada hasta por todo. ¿Así no hayan tenido problemas con la...? Así no hayan tenido problemas. ¿Así? ¿Qué tal está todo? ¿Bien? O sea, ahora. O sea, tu casa no ha sido invadida por las aguas. No, pero toda la zona está cerrada. O sea, no hay entradas ni salidas. ¿Y cómo haces para salir? Caminas cuatro cuadras para salir hacia arriba y ya hay recién sales. ¿Y tampoco tienes agua ni luz? No. Agua, luz ya llegó, pero agua no. Agua hay que las noches de la madrugada se baja para recoger agua. Ah, no cae ni una gota por los cáñimos. Ni nada. Vienen los aguateros de la madrugada a las dos, tres de la mañana. Y eso hay que hacer que agua. O sea, eso es así. ¿Hace cuánto? Desde que murió se... Sí, desde que... ¿En todo San Juan de la Virgencho? Sí, en todo San Juan de la Virgencho. ¿En todo? Ah. No hay agua en todo San Juan de la Virgencho. No, todo San Juan de la Virgencho es estado de vigente. Todo, todo. No solamente en el estado. ¿Es cierto que les están repartiendo agua, como dicen? Algunas veces hay zonas que sí, hay zonas que no, y tienen que bajar porque venden el agua. O sea, ya... Y las están vendiendo muy caro, dicen. Sí, los baldes, las ollas, todo por 15, 20 soles. Y eso es por zonas, nada más. Hay zonas que no llega el agua. Hay zonas que tienen que bajar. Hoy día de mañana entrevistaban de un cerro. ¿Hay cerros de zapado en Virgencho? Sí. Ah, sí. Pero esos nunca han tenido agua. No, sí han tenido agua. Ellos tienen caños independientes de... O sea, cada casero de cerro ya hay un caño. Sí. Ah, sí. Y uno, pero ahora no tienen agua. Hay cerros que sí tienen porque tienen desagües independientes. O sea, no todos los cerros. O sea, no tienen que... Pero hay chiquitos que no, que son de la red de San Juan y a ellos se les ha cortado el agua completamente. Porque vieron mañana en la televisión niñas chiquitas con sus baldes, finas. Hay ciertas personas que tienen que subir la escala. Niñas muy pequeñitas que a las justas podían con el baile. Y ojalá que no aparezcan esas enfermedades. Ya han estado siempre ese tipo de campañas contra los insectos. ¿Hay más insectos ahora? Sí. ¿Los mosquitos? Mosca, me imagino que también. No, las calles siguen... ¿No las han fumigado las calles? ¿No las han limpiado? No. No han fumigado nada, no han limpiado nada. Todavía no han limpiado nada. Están esperando que deje de salir el agua primero. Porque todavía sigue saliendo. ¿Sigue saliendo el agua? Sí. ¿Y no van a ir a repararlo? No sé, un buzo. En México hay algún tipo de buzos. No, no, no. Todavía no detectan creo el problema. Todavía no arriesgan los tubos. O sea, al menos hay como... Se han vuelto a romper. ¿Y cómo se van a deshacer del agua? ¿Se han vuelto a romper? Sí, están volviendo a sacar todo. Porque hay tuberías que... O sea, realmente no conocemos la realidad. Va a verse como Chernobyl, pero por renal. Las tuberías de San Juan ya están muy gastadas. O sea, ya tienen su fecha de capacidad. Y tienen que volver a hacer todo el reconexión. Se sentan dos meses los dios. Claro, el mismo que el presidente cuando va le dicen, sí, la otra semana se ha todo visto. Mentira. Porque eso va a demorar bastante tiempo. Incluso algunos dicen que exactamente no saben qué es lo que pasó. Y que están cavando para ubicar dónde está el problema. Entonces, volviendo a esta situación de enfermedad, ahora los cuidados paliativos, que son tan... Ahorita están siendo realmente tomados muy en cuenta. Sobre todo en los casos de enfermedades avanzadas y con una esperanza de vida limitar. Yo no sabía que había en el Andenara... Hay un... Tenía una... Tiene un hospital para pacientes... Ya, este... Están desahuciados, por decirlo. Y es un hospital que se llama San José, que está en la carretera central. Y hay muchos pacientes que están ahí como esperando morir. Porque no hay forma, ¿no? Pero, para eso están los cuidados paliativos. Y el médico no está preparado para afrontar la muerte. Eso... Yo creo que sí lo estoy, pero no creo que sea el caso de todos. Sí, pero yo he visto... Yo personalmente he sido testigo de eso. Entonces, yo me quedaba en shock con el médico, lejos de asumir su papel como médico y preparar a su paciente y hablar con su paciente. Le dice al familiar del paciente que, por favor, le hable que va a morir. Eso me pasó a mí. O sea... Yo... Yo... Pero bueno. Entonces, en los cuidados paliativos, tendría que mitigar los síntomas partiendo de la enfermedad. Estos pacientes ya no tienen cura. No van a curar, no van a mejorar. Pero sí se les tiene que ver una calidad de vida. Es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, hay una asistencia médica, otros profesionales también como el psicólogo, la Secretaría Social, las enfermeras. Hay una terapia contra el dolor. Hay una nutrición adecuada. Hay toda una... Es todo un equipo multidisciplinario que se encarga, digamos, del buen morir de esos pacientes. Entonces, tiene que haber una actitud adecuada en la experiencia, con los miembros especializados. John Benninger, que es un psiquiatra que trabaja en Harvard, está liderando un estudio de cinco años y aún está trabajando en esto, creo que he chequeado. Y él está analizando y estudiando yoga en Harvard ahorita. ¿Cómo afecta los genes y la actividad cerebral? Es fascinante. Todo el estudio está en Harvard, Aquí lo pueden leer. Y las personas que sufren estrés crónico. También hizo un trabajo con embarazadas. ¿No? El estadio ideal... Las embarazadas hacen yoga. Para que no tengan temor, ansiedad, bajen los niveles de estrés. Y fue fabuloso. Entonces, él dice que culminaron este estudio que lo publicaron este año, el año pasado, en el que muestran cómo las llamadas técnicamente cuerpo pueden activar o desactivar algunos genes relacionados con el estrés. La función inmune y por el tener enfermedad. Entonces, miren ustedes lo que está trabajando en otros lados. Entonces, él dice, con respecto a la meditación, hay un efecto biológico real. Por eso yo les digo, ustedes que están de vacaciones, ahora hay tantos centros de yoga, ya, no practiquen yoga si no quieren, pero aprendan a meditar. Aprendan. Eso les va a dar una calidad de diferente. Aprendan a orar también. Si son creyentes, claro. Entonces, meditar va a hacer que todos los pensamientos, porque si nosotros, o yo les digo a ustedes, un minuto o... Sí, un minuto, no pensemos en nada. No se puede. Difícil. Porque se van cruzando pensamientos diversos. La meditación, te ayuda a que tu cerebro por un momento esté en paz, calmado, refirme, ecuánimo. Controle este homeostasis general. Esa es la calidad de la meditación. Y yo sé que en los centros de yoga enseñan a meditar, porque varias amigas están en Dios. Y tienen tranquilidad, tienen paz. no necesitan, entre paciente y paciente, hacen alguna postura, en semana técnica, y les da muy bien. Y también lo he visto en algunos médicos. ¿Puedo sugerir algo? Y yo les he preguntado, doctor, usted sentió como 60 pacientes, y está como si recién hubiera entrado a la consulta. Y me dijo, sí, porque yo practico meditación y hago algunas posturas de yoga. O sea, si ahora, en la medicina, basada en evidencias, se está viendo que hay un efecto biológico real, entonces, pues, hay que hacerlo, hay que aprender. El tipo de cosas que suceden cuando meditan tienen efectos no solo en todos los cuerpos, sino en el cerebro. Es lo que comanda nuestra vida. Hay que evitar, por ejemplo, en la adultez mayor se presente el Alzheimer, se presente el deterioro cognitivo. Dos aspectos que son parte de la adultez mayor de muchos adultos. Entonces, hay que evitar, hay que mantenerse. Ustedes que van a estar conviviendo con el estrés permanente. Hay una especie de meditación que también hay en el que no es muy conocida, pero es un poquito más compleja. Se llama los ejercicios espirituales. Eso más lo conocen los que son jesuitas. Yo he oído hablar de ello y leí un poco, pero para eso necesita literalmente conocerlos más. Creo que antes incluso se conocía más que ahora. Sí, claro. Toda aquella que te dé cambio y que te dé paz es válido. De verdad. Eso es que en las mañanas o en un momento del día hacer ejercicio físico es importante. No solamente por una connotación de salud, salud física, sino porque cuando hacemos ejercicios físicos nuestro organismo va agregando otro tipo de sustancias que nos dan tranquilidad. Por ejemplo, en la mañana la mamá, el papá, bueno, que les den un abrazo de buenos días, es rico porque hay ahí calidad de oxitocina, serotonina y dopamina. A menos con que quieras seguir durmiendo. Entonces, salimos con bienestar. Es como cuando la enamorada o la enamorada los abraza, se sienten plenos. O sea, qué rica sensación. ¿Y por qué? ¿Por qué el organismo empieza a agregar sustancias neguas? Pintar mandalas, por ejemplo. Es una técnica de relax. Es una técnica de relax oriental que ha sido estudiado pidiendo salud. Entonces, vean ustedes cómo ahora los médicos, por ejemplo, los geriatras, indican a sus pacientes que internan mandalas. Eso sí se puede hacer, es divertido. ¿Qué es un estrés? ¿Ah? ¿Qué es un estrés? no es... ¿Qué es un estrés? Es que no creo que funcione tampoco en todos, pero bueno. Emi, por ejemplo, de lo que le acabo de decir de los ejercicios espirituales fueron escritos por... ¿Por qué le desestresa? A ver, cuéntame. A mí más bien me desestresa y me gusta pintar y dibujar, pero será por gustos también. Por ejemplo, tú pintas mandalas y te estresas. De repente lo tuyo es otro método. ¿Qué es lo que? Alguna vez también a mí me ha pasado eso, cuando veo tremenda figura y digo, entonces hay que pintarlo. Pero después cuando te actúas, ya lo disfrutas. En cuanto al libro que dije, los ejercicios espirituales, literalmente también sirve para poder estar en paz, en paz en sentido espiritual, no vaya a pensar en morir. ¿Eso lo usan que no es asedores? Sí, los jesuitas sobre todo, porque lo escribió San Ignacio de Loyola, así que si lo escribió un santo, no creo que sea por el chiste. ¿La meditación en silencio también? Sí, la meditación en silencio, o sea, no es que no haya meditación en el crinadismo, hay, pero es diferente a la oriental, la idea es acercarse a Dios mientras tienes paz en el alma y todo eso. Y no sé qué más porque me quedé solamente en la premisa y ahí tuve que comenzar con la universidad. Yo lo leí de curiosa, yo lo leí de curiosa, el libro literalmente se llama ejercicios espirituales. ¿Qué lindo? ¿Está en la web? También, yo incluso descargué el libro, el problema es que no lo terminé de leer y tienes que tener una especie de guía si es que eres primerizo, hay incluso ejercicios que se pueden hacer en la semana porque el ejercicio original dura más o menos seis meses, pero se puede reducir, por eso se requiere guía. De ahí me quedé simplemente con mis ejercicios y bueno, mi tiempo. Entonces, entramos ahora en lo que es el paciente oncológico.